bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad voy a explicar un tema que le interesa la mayoría de personas si tienen un sitio web y es cómo comprobar el posicionamiento de tu sitio web en google qué lugar ocupa cuando tú cuando tú haces una búsqueda hay diferentes formas de hacerlo voy a explicar como las más fundamentales voy a explicar la forma tradicional una forma manual voy a explicar también con una herramienta gratuita y voy a explicarlo con una herramienta de pago una herramienta más profesional todas funcionan ya todo dependerá de las necesidades y los objetivos que tú quieras los que te quieras enfocar también voy a hablar de unos unos tips y recomendaciones importantes haciendo la comparación entre algunos sitios web específicamente entre dos sitios web voy a tomar como base el ejemplo de un sitio web para que entiendas la diferencia entre estar indexado en google que es que el motor de búsqueda te reconozca como sitio web tenga tu sitio en su listado y otra cosa muy diferente es estar bien posicionado entonces quiero quiero también explicarte esta parte para que conozcas las diferencias comencemos vamos a ir a google inicialmente y la forma tradicional y más fácil de comprobar el posicionamiento de un sitio web sería buscar en google en este caso voy a tomar como ejemplo el sitio de referencia que sería la casa del granjero la casa del granjero es una tienda especializada en productos para mascotas en la ciudad de medellín bien si buscamos acá la casa del granjero efectivamente nos damos cuenta de que aparece indexado en google por lo que este es el nombre de la marca y aparece su tienda online en primer lugar luego aparece el dominio raíz en este caso la tienda está posicionada en primer lugar aquí la podemos observar tienda punto la casa del granjero punto com y si vamos a al dominio raíz nos aparece que el sitio está en construcción pero tienen algo muy positivo y es algo que recomiendo para cualquier empresa que tenga algún sitio web en construcción no se limiten solamente a colocar estamos en construcción volvemos pronto y aparece una foto de unos ingenieros trabajando y todo esto lo básico o lo más común en cuanto a temas de páginas en construcción no si el sitio está en construcción si las personas ya conocen el sitio web si es una marca que es reconocida denle la oportunidad a los clientes o los visitantes que se puedan comunicar con ustedes en este caso muy positivo para la casa del granjero es que tienen el teléfono visible en la parte superior quiere decir que si la página está en construcción no significa que le vamos a le vamos a hacer vivir al cliente una mala experiencia démosle la oportunidad que se pueda comunicar con nosotros con la tienda en este caso aquí está el teléfono visible muy bien están las redes sociales en la parte superior muy bien también importante que puedan llegar a las redes sociales que los enlaces funcionen en este caso funciona el acceso a facebook funciona el acceso a instagram perfecto eso es un una excelente estrategia para que las personas puedan tener información básica del sitio web también está los principales servicios que ofrecen servicio veterinario medicamentos peluquerías alimentación veterinaria está perfecto y acá una breve reseña de 30 años de trayectoria con los antioqueños es una es una empresa que está muy bien posicionada en antioquia también tiene servicios de clínica jardinería y domicilios visita nuestras sedes perdón nuestras redes acá sería importante que este texto lo optimizarán para que no aparezca como ese texto de prueba que es lore en ipsum sino que colocarán acá algo interesante relacionado con la clínica con la jardinería o con los domicilios o con lo que aparecerá en redes sociales o promociones o lo que quieran pero que esté relacionado con la tienda que puedan optimizar está esta sección en la parte de acá también aparece la dirección de la tienda física están ubicados en la avenida del poblado en la ciudad de medellín también está el teléfono y el correo de contacto son datos básicos que cualquier persona que no que vea que el sitio está en construcción por lo menos sepa cómo puede contactarse con ellos para para preguntar por un producto por un servicio y esto es fundamental y es lo que olvidan muchas veces algunas empresas que cuando están en construcción se limitan simplemente a decir que están en construcción y ya y las personas no tienen cómo comunicarse con ellos me parece muy importante esta estrategia que han hecho acá y es bastante interesante volvamos entonces acá al tema del posicionamiento vamos a la opción de aparecer en perdón en google la casa del granjero y aparecen posicionados porque la marca tiene reconocimiento como nos damos cuenta que la marca tiene reconocimiento pues porque es una empresa con 30 años de trayectoria como lo marca posicionada en el sector sin embargo vamos a mirar lo siguiente vamos a ir a esta herramienta de de pago perdón una herramienta gratuita aquí les dejo el enlace voy a voy a recargarla nuevamente para que bueno el enlace es hasta acá ser la puntocom.uk aquí queda el enlace incluso pueden escribir lo completo para que lleguen directamente a esta opción para qué sirve esto para verificar en qué posicionamiento está tu sitio web dependiendo del buscador importante seleccionar la región en este caso estamos en colombia entonces nos enfocamos en google.com.co tú debes seleccionar el que corresponda para tu país para tu zona es importante porque depende de varios factores en este caso la casa del granjero es un negocio que es local está ubicado en la ciudad de medellín y sus clientes son locales ellos tienen la ciudad de medellín es posible que puedan atender colombia así entonces por eso vamos a tener siempre la referencia de google.com.co con el dominio con el buscador del país ya con eso es suficiente si tienes un negocio que opera a nivel global entonces te interesará ya mirar google.com que es a nivel mundial de esta forma vas a poder analizar en qué zonas estás mejor posicionado o lo otro sería que si tienes atención en diferentes países por ejemplo en latinoamérica si atiendes argentina atiendes brasil colombia uruguay verifica el posicionamiento en cada una de esas zonas para que tengas una referencia mucho más precisa colocas acá el nombre de dominio el dominio de tu sitio en este caso vamos a enfocarnos en tienda la casa del granjero puntocom que la que está posicionada en primer lugar y vamos a colocar acá algunos criterios en primer lugar la marca la casa del granjero que tiene reconocimiento alimento para perros alimento para gatos comida para perros y comida para gatos porque estos criterios son básicos de un negocio como este de lo que busca la gente en lo que pueda estar interesado son son productos o categorías básicas existen más sí pero en este caso estos son básicos y por eso vamos a enfocar en ellos una vez tengas sus criterios vas a colocar acá vas a marcar acá no soy un robot para que la herramienta te identifique como una persona real y luego le vas a dar clic en este botón de check ser esperas que cargue en la parte superior van a aparecer los resultados en este momento está está trabajando la herramienta vamos a en este momento sigue pensando aquí está está siempre el chequeo importante esto que tengas en cuenta lo siguiente que vamos a hablar aparecen los detalles de los resultados la casa del granjero como lo dije es la marca una marca reconocida aparece en primera posición como ya lo verificamos en google sin embargo que sucede con alimento para gatos comida para perros comida para gatos y alimento para perros nos dice que no aparece posicionado en el top 100 el top 100 significa las 10 primeras páginas de google no aparece en las 10 primeras páginas de google en este caso sólo nos prende una alerta de que qué pasa con las personas que no me conocen los que los que ya me conocen digitan en internet la casa del granjero ya me conocen ya ha tenido una experiencia con la marca satisfactoria creen en mi marca y por eso me compran y me recomiendan con otros eso está muy bien ya esos son clientes que de alguna manera son fieles no significa que no tenga que hacer nada con ellos debo fidelizarlos y debo seguir trabajando con ellos para que me sigan comprando o que sigan teniendo confianza en la tienda pero qué sucede con estos estos clientes que digitan alimento para perros alimento para gatos comida para perros y comida para gatos son personas que no me conocen no conocen la marca y por ende yo debería estar bien posicionado para estos criterios como me doy cuenta si debería estar posicionado para esos criterios ahora vamos entonces a mirar lo siguiente vamos a mirar en primer lugar lo que sucede en esta herramienta que información adicional me da que es una herramienta gratis pero me da información interesante y vamos a mirar el top 10 son los 10 primeros resultados que aparecen para este criterio de búsqueda estos son los están en primer lugar y otros competidores lo mismo sucede con alimento para gatos el top 10 aparece en sitios web ciudad de mascotas punto com en primer lugar en primer lugar lineo punto com punto co agro campo punto com y otros lo mismo sucederá en estos otros criterios y vamos a analizar lo siguiente como me doy cuenta si es interesante o debería estar posicionado la casa del granjero para estos criterios diferentes a la marca vamos entonces ahora a la herramienta acá en google si yo coloco comida para perros para mí el término técnico el término adecuado sería alimento para perros pero las personas también buscan yo no soy veterinario no sé nada del tema sin embargo me parece que es más adecuado alimento para perros pero las personas también buscan comida para perros entonces hay que darle gusto a lo que la gente busca efectivamente ciudad de mascotas punto com aparece en primer lugar pero más allá de este resultado de que está de que esta ciudad de mascotas está bien posicionado está en primer lugar porque nos damos cuenta por esta herramienta una herramienta básica solamente me muestra los primeros resultados me muestra que está bien posicionado cómo me doy cuenta yo como marca o cómo se da cuenta la casa del granjero de que debería estar bien posicionado para ese criterio vamos a la herramienta de pago que las que de la de la que les he hablado que se llama keyboard finder es una herramienta profesional una herramienta que nos que está conectada a través de una api a la información de google o sea que nos va a dar una información que es confiable tiene una versión gratuita muy básica muy general las personas que lleguen directamente a este enlace la pueden la pueden utilizar sin embargo tiene restricciones no les va a dar toda la información que usted necesita lo voy a loggear yo tengo la versión de pago y acá vamos a ubicarnos en vamos a escribir la palabra clave comida o la frase clave comida para perros ubicas el país en este caso es colombia lo ubicas desde este listado cambias el idioma está en inglés entonces colocas spanish es importante que coloques eso la zona y el idioma para que nos dé resultados altamente relacionados y que estén muy cercanos a lo que estamos buscando clic en este botón de find keywords y acá aparece una información muy interesante en primer lugar comida para perdón comida para perros aparece el criterio que acabamos de buscar nos aparece el volumen de búsquedas mensual que son 1544 búsquedas mensuales en colombia aparece esta la información básica que necesitamos las búsquedas mensuales en colombia al lado derecho nos aparece obviamente lo que acabamos de verificar los primeros resultados los 10 primeros en este caso aparecen los 9 primeros en esta primera vista el primero es ciudad de mascotas puntocom y mira lo interesante porque digo que es importante aparecer bien posicionado con esos criterios de personas que no nos conocen porque mira mil 544 búsquedas mensuales es lo que hace la gente para comida para perros gente que no conoce tu marca pero que si tú apareces bien posicionado en este caso ciudad de mascotas al estar bien posicionado si esta persona que usa comida para perros no conoce la marca la va a conocer porque porque está en primer lugar y se lleva la no despreciable cifra de 364 visitas mensuales en promedio no significa que esto sea un dato exacto es un promedio algo muy 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 cercano a la realidad entonces mira 364 visitas que tiene este sitio web en promedio por estar bien posicionado con esto que significa esto viene siendo miremos acá en la calculadora una cifra básica miremos acá 364 dividido 1.544 por 100 se está llevando el 23,5 por ciento de las búsquedas de las visitas totales del 100 por ciento que 1.544 prácticamente ciudad de mascotas por estar en primera posición se está llevando casi la cuarta parte del total de búsquedas eso es muy interesante porque mira que tienes una cuota de mercado acá interesante casi que el 25 por ciento de las búsquedas totales para ese para ese criterio estamos hablando solamente de un criterio que es comida para perros 1.544 búsquedas mensuales si lo cambiamos a comida para gatos sucede exactamente lo mismo ciudad de mascotas está en primer lugar y tiene 192 búsquedas mensuales perdón visitas mensuales en promedio de cuántas de 814 volvemos a lo mismo venimos acá 192 dividido 814 lo mismo por si está llevando otra vez el 23,5 por ciento de las búsquedas totales que casualidad prácticamente el mismo porcentaje sin ni siquiera pensarlo y así entonces te das cuenta de que la diferencia entre estar indexado en google la casa del granjero está indexado en google está indexado porque al colocar la casa del granjero aparece en los primeros resultados sin embargo en cuanto al posicionamiento tienen falencias entonces la invitación es a que se enfoquen en estos criterios a que si tú tienes un negocio te enfoques en los criterios de las personas que no te conocen porque supongamos que es una marca que nadie conoce que apenas va a salir al mercado y resulta que tú estás bien posicionado con esos criterios a partir de su momento empiezas a tener visibilidad esa es la clave de estar bien posicionado y la diferencia con estar indexado entonces teniendo en cuenta sus criterios tú puedes hacer la investigación con los tuyos propios y darte cuenta cuál es el potencial de búsquedas que tiene y por qué es importante aparecer bien posicionado aquí es donde yo entro y hablo con las marcas hablo con los negocios y les digo lo siguiente donde les digo que no se trata simplemente tener un sitio web un sitio web lo tiene una empresa aquí está lo tienen tienen un sitio web como tal sin embargo no significa que tener un sitio web de esa forma te van a encontrar en este caso al ser la casa del granjero una marca reconocida con 30 años de con 30 años de trayectoria en el mercado pues tienen la ventaja de que si colocamos acá por ejemplo la casa del granjero le damos buscar pues por ser una marca reconocida bueno acá me equivoqué es la casa del granjero la casa del granjero tiene 880 búsquedas mensuales a nivel colombia esto sucede porque es una marca reconocida una empresa que lleva trayectoria en el mercado pero qué pasa con una empresa que no tenga que no tenga reconocimiento en el mercado por ejemplo volvamos acá al buscador para que te des cuenta de las diferencias que existen vamos a colocar acá comida para perros si nos ubicamos en en la página 3 de google por ejemplo que prácticamente nadie pasa este a esta página porque me atrevo decirte que nadie pasa a la página 3 por lo siguiente mira estos aparecen los 10 primeros resultados que en la primera página si yo le digo aquí cargar más me va a pasar a la segunda página de google aquí ya me muestra el 2 en miniatura me está mostrando que ya estoy en la página 2 mira la diferencia de estar en página 1 a estar en página 2 mira el el resultado número 11 el primer resultado de la página 2 tiene 17 visitas mensuales en promedio estando solamente en página 2 que no es demasiado lejos si seguimos bajando estando en el último resultado de la página 2 que sería el resultado número 20 una visita en promedio mensual de ahí para adelante si cargamos más prácticamente no tiene visitas mira son visitas mínimas estamos en la página 3 a partir de ahí tendría 7 4 visitas mensuales mientras que al estar en primera posición en la primera página por lo menos en el top 5 tiene visitas y la diferencia entre el top 1 y el top 5 es bastante considerable es 4 veces más o 5 veces más mira la diferencia entonces volviendo al tema acá si vamos a la página número 3 de google que no tiene prácticamente visitas y tenemos una página por ejemplo como esta para gatos y perros punto com mira es una página colombiana y dice comida para perros a domicilio productos para gatos costos de envío gratis en colombia si vamos acá a comida para perros en un sitio que me acabo de encontrar en página 3 miremos un poco a ver que tiene para gatos y perros punto com demora un poco en cargar sin embargo si este sitio web tuviera la posibilidad de aparecer en primera página porque es relevante porque tiene buena información lograría que lo conocieran pero al estar en página 3 no lo conocen tiene y tiene una buena tienda por lo menos tiene tiene una buena apariencia tiene una buena distribución vean acá por ejemplo la la diferencia es un sitio que tiene diferentes opciones de pago tiene una página en facebook y aquí tiene un problema de visibilidad y al tener un problema de visibilidad le falta el tráfico no tiene por ejemplo en este caso datos de tráfico si verificamos un poco más voy a hacer un análisis un poco más profundo no era parte del vídeo pero quiero mostrarte para que te des cuenta que es lo que pasa acá mira estamos en la página 3 de la opción de comida para perros colombia ciudad de mascotas tiene el top de visitas y el top 5 se lleva prácticamente el 100% de las visitas si vamos a la página 3 donde se encuentra para perros y gatos que es una página una tienda online colombiana que efectivamente tiene un buen sitio web por lo menos en apariencia mira en apariencia es una tienda online una tienda que tiene una buena distribución es bonita tiene una información básica tiene acá unos validadores que son gobierno de colombia codaltec aliado mintic cnk digital o sea han hecho un buen trabajo en cuanto a desarrollo de sitio web lo que pasa es que en este caso si vamos a la página 3 para verificar y comprobar dónde están ellos carguemos un poco más según esta herramienta que se actualiza constantemente para ver dónde se encuentra pues mira la casta en este momento al momento de grabar este vídeo según la herramienta aparece ya en la página 4 en la posición número 30 para gatos y perros.com tiene una autoridad de dominio de 1 una autoridad de página de 1 y mira el estimado de visitas mensuales para este criterio 14 visitas mensuales al tener un buen posicionamiento podría aparecer bien podría tener un mayor número de visitas entonces esa es la importancia la diferencia de aparecer bien posicionado a aparecer indexado entonces ten presente para tu estrategia de estos criterios ten presente que unas personas te conocen ya conocen tu marca pero es posible que en este caso como hago la comparación de para perros y para gatos y perros yo no conocía esa tienda pero si soy un usuario donde yo estoy interesado en comida para perros o comida para gatos si este sitio web apareciera bien posicionado va a tener visibilidad y a partir de ese momento podría llegar a muchos clientes por estar bien posicionado entonces no es suficiente con tener un posicionamiento de la marca como tal de aparecer bien posicionado para la marca específica porque ya son clientes que me conocen sino que debo llegarle a clientes que no me conocen para tener mayores oportunidades entonces te dejo acá el resumen de las herramientas espero que esta información te sea de utilidad que la puedas implementar en tu negocio y de que puedas hacer estas comparaciones con estas herramientas la herramienta gratuita la herramienta de pago que te he dejado acá Keyboard Finder también el hacer un análisis de acá de forma manual pero es un poco más complejo en realidad es poco práctico yo te recomiendo hacerlo por lo menos con esta herramienta gratuita para que te des cuenta de algo básico si quieres algo más profundo la herramienta de pago te va a dar una información mucho más completa y para que tengas en cuenta la diferencia de tener un sitio web bonito que en este caso estas dos tiendas lo tienen este es un sitio bonito un sitio que tiene trabajo de diseño sin embargo carece de tráfico y eso es carece de visitas y lo importante en este caso hay que hacer una mezcla de todo un buen diseño pero que tenga visitantes si nos venimos acá a la opción de ciudaddemascotas.com vamos a ir a directamente desde acá podemos ir ciudaddemascotas.com es un sitio que en apariencia realmente tiene una apariencia para mi gusto no me parece que está muy cargado tiene demasiada información tiene muchos menús en la parte izquierda en la parte derecha tiene demasiadas imágenes demasiado texto para mi gusto no no aplica me parece que que le falta un poco más de limpieza en cuanto al sitio pero que sucede que al estar bien posicionado esto pasa a un segundo plano porque porque si las personas llegan a este sitio web y en este caso google lo está considerando en la primera posición porque verificando acá en el buscador comida para perros aparece esto de arriba son anuncios no cuentan para el ranking para el ranking de resultados orgánicos al aparecer en primera posición acá significa que google lo está lo está rankeando bien para aparecer acá no hay que pagarle a google es simplemente tener un contenido que sea relevante para el usuario y hacer un trabajo de posicionamiento a nivel interno y externo de página sin embargo google lo está considerando que es relevante por algo será porque los visitantes llegan y encuentran lo que lo que están necesitando entonces mira la diferencia de estar bien posicionado para que lo tengas presente para tu estrategia espero que esta información sea de utilidad para ti y que la puedas implementar en tu negocio a partir de este momento cualquier duda que tengas la puedes dejar en los comentarios y con mucho gusto te la voy a resolver nos vemos en un próximo video muchas gracias